El gobierno nacional confirmó que ha transferido dos mil trescientos setenta y cinco millones de dólares a los gobiernos autónomos. Este monto se ha distribuido de la siguiente manera, seiscientos cuarenta y un millones a los GATS provinciales, mil quinientos noventa y dos millones a los municipios y ciento cuarenta y dos millones a los gobiernos parroquiales.